¿Qué te parece que ya no exista la vedetona? Opino que hubo una gran pérdida ahí, hubo una gran pérdida. No era como algo sexualizado de cierta forma, sino que era más artístico, yo lo veía más artístico. Para mí es mejor, la verdad, como que no deberían poner otro tipo de bloques. ¿Sabes que me da lo mismo? Me cuento que está bien, porque me cuento que la vedetona es algo que no ha que ver con lo que es Teletón, en sí. Una pena, pues, era un espacio que... Y para lo reemplazado por lo de anoche, de verdad, tiene que volver. Igual lo reemplazaron por humorista, así que igual está bueno. En sí, el concepto de Teletón tiene otro fondo, tiene un fondo mucho más profundo, que va más allá del contenido que se pueda producir. Inteligente, una bonita jugada. La gente con o sin vedetón va a ir a cooperar igual. Porque principalmente se está como saliéndose fuera de lo que es el Teletón en sí. Fue malísima anoche, de verdad. Yo no sé qué pasó anoche, qué hubo anoche. Anoche fue stand-up comedy, estuvo el Felipe Avello, que fue lo único rescatable. Estuvo Meloni Melame y después fue una hueá de imitación, pero pasa palabra, adquiere eso. Yo lo prefiero. ¿Lo viste lo humorista anoche? Sí, sí lo vi, estaba bueno. No, 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 porque... Entonces creo que que hayan removido el tema por un cuento cultural que se está generando, está bien. O sea, finalmente la televisión también representa un tema cultural actual. Como que la hueá fue un segmento que sacaron, no va a ir, chau. Yo me encuentro que como era muy inapropiada, porque era muy chiquitito, yo no podía ver los canales. Alguien que nunca disfrutó de la vedetón. Encuentro que no es nada más, las chicas bonitas que quieren lucir su cuerpo, no más, porque... Sin nada de otro sentido, entonces. Lo que buscan unidad y aceptación. Y como ya hay grupos bien radicalizados que están en contra de todo lo que... El tema del sexismo y todo el tema. Y el tema de la inclusión está muy... En el discurso de Teletón, creo que es importante incluir este tipo de demanda. Sinceramente, por mi punto de vista, no me gustan a mí este tipo de eventos, esas cosas. Que encuentro que era muy sexualizado como para Teletón. Que... Mira, igual encuentro que es bueno, ¿cachai? Pero el tema de como de la... De ver a la mujer como objeto, ¿cachai? Yo encuentro que está súper mal, porque no era solamente la mujer, sino también había hombres, ¿cachai? Es malo, porque de alguna forma la gente se quedaba esperando hasta la noche para la de Betón, y así la gente se motivaba a aportar más. Mira, yo creo que a veces algunos temas como valóricos se van un poco al extremo. Y hay cosas que igual a veces son por diversión y también por... Por darle como una diversidad a un evento, y en este caso a la Teletón. ¿Puedes creerme que yo jamás me quedé esperando una Betón? Yo también tengo que reconocer que me quedé esperando amanecer, inclusive hasta algunas veces me agarré algunas decepciones. Así que creo que la Teletón es algo más que nada para ayudar a los niños, y más que nada meter eso en una cosa que es para gente discapacitada, no la encuentro muy beneficiosa, es más como para adultos, pero para mí la Teletón es algo que debería ayudar a los niños, y que obviamente que es para la gente que las necesita. No, creo que algo para mayores esté muy bien en la Teletón. Como para algo de personas discapacitadas, como que realmente no tenía mucho que ver la de la Teletón. Pero igual de repente encuentro que es con un poco gusto, ¿cachai? Si al final si uno lo hace voluntariamente no hay problema, ¿cachai? Porque es tu decisión, si apareces o no hay. Participaban los dos géneros y era súper entretenido para la gente adulta, porque uno veía las presentaciones, los bailes, y era súper bonito. No era tanto sexual tampoco, si encuentro que era algo bacán. Pero si lo vemos como de un tema de que sexualizan a la mujer no lo veo así, porque al final bailan, cantan, algunos dicen pelotas. Y está el hombre. Lo cierto. Yo creo que quizás fue un poco exagerado, por un lado, de verlo desde el lado malo, y seguirlo viendo desde el lado que era entretención y generaba que la gente fuera más a donar al banco y hacer una actividad más entretenida. Yo creo que se tergiversó un poco el fin de esa actividad. Pero así, de modo personal, yo no lo veo. Yo estaba durmiendo como un niño bueno. En realidad no la veo. No me gustan los programas de la tele, en realidad veo el cable nomás. Creo que era una forma de sexualizar algo que no debía ser así. La teletón no es para eso. Está un huevo en él. ¿Qué querés que te diga? ¿Te acuerdas con que lo hayan hecho? Con el tema de que se evitan un problema que les puede venir después. Pero solamente, si ellos quisieran hacer la teletón, están en su derecho. No sé, no estoy de acuerdo. Cada uno, si uno quiere hacerlo, que lo haga. No, porque unas personas piensen que es, no sé, como lo dicen de mí, que mi traje es pornográfico. No, no estoy de acuerdo con la censura. Cada uno que sea libre de mostrar lo que quiera y si no quiere mostrar, que no lo haga, pero que no influya en los demás. Puta, yo hoy día no doné. Porque si nos fijamos, los bebés de antes eran más como de exagerado, como de maquillaje, de pluma, era algo más artístico. Pero en cambio ahora se estaba volviendo algo más como entre menos ropa se muestre, mejor. Es como que iban a haber más reclamos, más polémica, más algo. Yo creo que debería haber libertad de expresión y que si una mina se quiere mostrar en pelota, lo puede hacer. Pero yo creo que si lo evitan, la idea es que así se eviten un problema. Justo ahora que estamos como en el feminismo, toda la cuestión, no es por meterme con la feminista porque no estoy mucho deserado. Igual como que están dándole el gusto de que tenemos que taparnos para no nos digan nada. Digamos que podría bajar la cantidad de dinero que ganan la Teletón porque como los pajeros iban a ver eso, se fue, pues ya no van a ganar tanto. Apoyo su moción, los pajeros ven eso. ¿Y tú compadre la ves? Nunca me quedé despierto para ver una Teletón. Entonces bienvenido al grupo de los pajeros. No, 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 no me motivé. No tenía ni idea. No tenemos motivación por... No había motivación para levantarse. Me da igual la verdad. Ni veo la Teletón. Franco. Pero ahora es como todo erótico, entonces como hay muchos niños igual, igual se quedan hasta tarde viendo la Teletón, igual se. Entonces está bien. Aparte que supuestamente como que las mujeres están peleando por el tema que las mujeres sean vistas, no como un objeto sexual, sino que como una persona. Pero yo igual defiendo más la libertad de expresión que cada uno haga lo que quiere. Ahora mirándolo así superficialmente, igual salían los medios guayos. Pero salían hombres igual, pues así que disfrutaban las niñas y los niños, o los niños y las niñas, mirando respectivamente. Antes lo que hacían era tratar de mostrar un show, como ella decía, algo artístico. Ahora es como mostrar el foto nomás. Hay un bailarín y una mujer, o sea, un hombre y una mujer, entonces como que los dos están en equitativos. No encuentro que sea sexualizar a la mujer, si al final todos se están desvistiendo. Debería ser otro tipo de show, sí, perfectamente. Hay gente muy artística, hoy en día hacen muchos como videos rápidos por internet. Yo creo que por ahí, de esa misma manera, podría nacer algo nuevo. Pero siempre, siempre me... Era un momento de reunión entre amigos, entre familiares, a esperar la vedeton. Es que era de paso, o sea, estar quereteando de un día viernes pasado, era lógico que iba a haber la vedeton. Esos fab madrugadores, compadre, esperando que se les decape un pezoncito a la mina. Mucha gente está triste, está triste, compadre. Que teletón sin peveton no es nada, no tiene gracia la we. Yo creo que igual va a volver. Mi ganso lo extraña.